Joe Riders, el mejor tributo a Rockset del mundo, llega por primera vez a Buenos Aires con un show imperdible. Viernes 31 de marzo, en The Rockset. Sábado 1 de abril, en Club Tucumán, Quilmes. Domingo 2 de abril, en el Teatro Bar La Plata. Consejitos ambispadas a través de Life Pass y boleterías. ¡No te lo pierdas!